Que feliz, que feliz, que feliz Soy desde que Cristo me salvó Y mi amor, todo se lo di Con todo el corazón Y mi ser Es para la gloria de mi rey Pues su hijo yo soy Y un palacio mi rey Meredo por la fe No me importa A sufrir por su amor Pues yo sé que corona tendré Y la prueba será Para mí Un testimonio más Aprobado de mi Dios Aprobado de mi Dios Lucharé 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 A su reino entraré Todo por la causa de mi Dios Pues su voz oiré Cuando me hable mi rey A su reino entraré A su reino entraré A su reino entraré A su reino entraré Yo Alguna vez Como tú Joven fui Y mi juventud bien la viví en el Señor Tuve pruebas, tuve luchas Pero todas las vencí Mis anhelos y esperanzas Todo esto lo viví Y en mi mente está el recuerdo De lo bello que viví En las fiestas juveniles Que aún no puedo describir Cuando Cristo en su presencia Saludaba el corazón Y que aún lo sigue haciendo En los cantos y oración Y si sientes la tristeza Que te embarga el corazón Plama a Cristo en este instante Pues Él es nuestro Señor ¡Gracias! 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 En mi vida... En mi vida Yo tengo una esperanza Que en el cielo Que deberá mi Creador Y caminar por esas por esas calles de oro, y decirle santo, santo, por toda la eternidad. Y decirle santo, santo, por toda la eternidad. Yo le canto y le sirvo a mi maestro, yo le adoro y le sirvo con fervor. Si en esta vida su gracia, su gracia me faltara, el más vil de los hombres sería yo, el más vil de los hombres sería yo. ¡Oh Jesús! Blancas vestiduras les dijeron, balones, anileos, que está inspirando este Jesús. Un día volverá. Volverá de los cielos algún día, ya muy pronto yo lo siento aquí en mi ser. Las señales que en los ritmos se cumplen, nos llevará a sus moradas a gozar. Y estaremos con él para siempre allá. ¡Gózate mi hermano, que Cristo ya viene! ¡Gózate mi hermano, que Cristo ya viene! A las almas sin Cristo viven hoy hermano, hay que invitarlas a unirse a este pueblo. Que mi hermano, que mi hermano, que Cristo con su preciosa sangre del pecado, con su amor nos redimió. Con su amor nos redimió. Porque él no quiere, sino que todos preparen ya su vida, y así llevarnos, y así llevarnos, y así llevarnos, a su reino celestial. Volverá de los cielos algún día, ya muy pronto yo lo siento aquí en mi ser. ¡Gózate mi hermano, que Cristo ya viene! 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 Viene un tiempo en que la iglesia perseguida yacerá Es por eso mis hermanos que tengamos fe, esperanza y caridad Es la fe que nos ayuda a agradar a mi Señor Por la fe, la esperanza nos alienta y el amor a Dios nos une más Dios nos ayudará a soportar la prueba de una forma u otra, no nos dejará Fiel, fiel es nuestro Dios, lo dijo en su palabra, estaré con vosotros siempre hasta el fin Si, yo al mundo le diré, que yo soy de Cristo y aunque me matare no te negare Señor, aumentame la fe y firme mi esperanza en tus promesas santas siempre confiaré Cuando lleguen hacia mi Los enviaron de Satán Que yo soy de Jesucristo Desde que me bauticé Si, yo soy de Jesucristo 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 Por no dejarme sellar Oh Señor Como en la muerte de Esteban En la muerte de Jesucristo Dios nos ayudará a soportar la prueba de una forma u otra, no nos dejará Fiel, fiel es nuestro Dios, lo dijo en su palabra, estaré con vosotros siempre hasta el fin Si, yo al mundo le diré, que yo soy de Cristo y aunque me matare no te negare Señor, aumentame la fe, y firme mi esperanza en tus promesas santas Siempre confiaré, siempre confiaré Hoy estoy aquí para pedir Cuanto yo he luchado por venir A este tu santuario, donde cada día venimos Aunque la gente me critique, yo te he traído un presente Venimos a adorarte Y Jesús Esos momentos tan gratos que paso orando Piensan que son pasatiempos de tiempo perdido Pero yo sé que es precioso, cuando el alma se sacia De esa hermosa presencia, cuando mi hablar se transforma Y empiezo a glorificarte, mi bendito Cristo Mi alma se postra hasta el suelo, al no resistirte Porque yo soy tan pequeño a tu gran majestad Cuando quisiera Señor, que este pequeño momento Nunca pasara Jesús, cuando yo abriera mis ojos Contemplará tu presencia, por siempre mi Dios Música 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 Mientras que tú vienes, mi Jesús Mientras que regresas, gran Señor En esa grande nube, con tantos seres celestiales Yo he de vivir mi vida, siempre subiendo a Betel Hoy venimos a adorarte, mi Jesús Música Esos momentos tan gratos que paso orando Piensan que son pasatiempos de tiempo perdido Pero yo sé que es precioso, cuando el alma se sacia De esa hermosa presencia, cuando mi hablar se transforma Y empiezo a glorificarte, mi bendito Cristo Mi alma se postra hasta el suelo, al no resistirte Porque yo soy tan pequeño a tu gran majestad Cuando quisiera Señor, que este pequeño momento Nunca pasara Jesús, cuando yo abriera mis ojos Contemplará tu presencia, por siempre mi Dios Música 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 Esta noche Vengo a ti Para decirte mi Señor Ayúdame a servirte hasta el fin ¿Por qué de pedirte a ti, mi buen Jesús? ¿Por qué de clamar a ti, oh gran Dios? La respuesta tú la sabes, mi Jesús Eres mi escudo en mi camino Eres mi fortaleza al transitar Yo solo en ti, oh gran refugio Cuando crece la tormenta en torno mío Cuando la acechanza aún es más fuerte Y siento desmayarme ya sin fuerza Siento tu poder, bendito Cristo Jesús Que me alienta y todo es gran bonanza Nunca dejes, Jesucristo Que yo pierda en ti, oh gran amor Que yo pierda en ti la fe tan necesaria Para poderte ver Ayúdame te ruego Caminar en santidad Aunque el mundo sea tan fuerte Mayor es tu poder Cual Pedro, tú me librarás Eres mi escudo en mi camino Eres mi fortaleza al transitar Yo solo en ti encuentro gran refugio Cuando crece la tormenta en torno mío Cuando la acechanza aún es más fuerte Y siento desmayarme ya sin fuerza Siento tu poder, bendito Cristo Jesús Que me alienta y todo es gran bonanza Cuántas veces he pensado En el futuro he sentido un gran temor Dentro de mi ser Y me estremezco al pensar Que ya está cerca tu venida A ti clamo una vez más Ayúdanos a hacerte fiel Sin tu ayuda no podríamos proseguir Eres mi escudo en mi camino Eres mi fortaleza al transitar Yo solo en ti encuentro gran refugio Cuando crece la tormenta en torno mío Cuando la acechanza aún es más fuerte Y siento desmayarme ya sin fuerza Siento tu poder, bendito Cristo Jesús Que me alienta y todo es gran bonanza Que me alienta y todo es gran bonanza Ah, ah, ah Ven a un israelita llorando Junto a un río de Babilonia Recordando sus victorias Recordando se deseó Así Todo un pueblo entristecido Pueblo de Dios que ha caído Babilonia lo cautivó Porque a Dios obedeció Ahí la gente les pedía Cantando los cantos de alegría Pero no cantaremos En tierra de extraños Cancionaje o mar Pero que te faltó Israel Si todo te lo daba Era su gloria Eras todo para el santo de Israel Música Hermanos Este cuadro da tristeza Pero a veces se repite Cuando vemos Los hermanos Que se apartan Que se apartan Del Señor ¿Por qué? Voz y afianza De su mano Y el vocero Del gran Dios Él nos dice Con amor No te ausentes Del Señor Hermanos Si queremos la victoria Esa corona Esa corona Esa gloria Que preparada está Para todos aquellos Que aman al Señor Cuando sientas Que las fuerzas Se te acaben Si el enemigo Si el enemigo Te quiere cautivar Nunca olvides Nunca olvides esto Que Dios por nosotros está Adelante hermanos Adelante hermanos Nuestra redención Quien más cerca está Que cuando creímos Y mirando hacia el cielo Decimos Ven Señor Jesús Quien más cerca está ¿Cuál es el personaje? No te ausentes Quien más cerca está De su amor No te ausentes El hombre ¿Cómo podré pagarte? Señor, tú me salvaste. Estando yo perdido, veniste, me encontraste. En dura cruz moriste, te diste en mi rescate. Ahora ya soy salvo, Señor, mucho me amaste. Cristo es la vida eterna, en luz es la existencia, su amor ya satisface, el ansia de mi ser. Yo siento en mí la calma, que prometiera darle, a todo el que camina, en su senda de paz. La sangre redentora, del divino Cordero, te limpia del pecado, si arrepentido vienes, Dios dice en su palabra, estemos hoy a cuentas. Promete no acordarse, jamás de lo pasado. Cristo es la vida eterna, Cristo es la vida eterna, es luz en la existencia, su amor ya satisface, el ansia de mi ser. Yo siento en mí la calma, que prometiera darle, a todo el que camina, en su senda de paz. Amigo, tú que escuchas, la voz de la atalaya, el fin pronto se acerca, el tiempo apremia ya, no esperes que sea tarde, tal vez no vivirás, si tú quieres ser salvo, a Cristo acudirás. Cristo es la vida eterna, es luz en la existencia, su amor ya satisface, el ansia de mi ser. Yo siento en mí la calma, que prometiera darle, a todo el que camina, en su senda de paz. En su senda de paz.